Víctor Morales DJ José Manuel y Óscar de la Rosa Salta la cancha Tanto llorar, alguien que no sabía amar Debe tanto te amé y me pagaste mal Tanto sufrí, yo que todo te di Y contigo perdí, te burlaste de mí Quisiera gritar, decirte que ya nunca más Regresaré otra vez a ti, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar Tanto llorar, alguien que no sabía amar Debe tanto te amé y me pagaste mal Tanto sufrí, yo que todo te di Y contigo perdí, te burlaste de mí Quisiera gritar, decirte que ya nunca más Regresaré otra vez a ti, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar Víctor Morales, DJ Quisiera decir, que te vas a arrepentir Tanto llorar, decirte que ya nunca más Regresaré otra vez a ti, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar Miguel Cruz, Impacto San Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video